Buenas tardes a todos, sean bienvenidos, vamos a iniciar el seminario después de las vacaciones de verano y en esta ocasión tenemos temas interesantes de la vida en América, de las telas, de los billetes, de cosas así parece que es un tema que atreve mucha gente, lo vamos a buscar hacer más seguido en verdad tenemos con nosotros a la doctora Maricela González Águila ella estudió la licenciatura de los secundarios de Guadalajara, su maestría en el sindestal de Zacateco realizó estancias de entrenamiento en Japón, Japan Association of Bio Industries ella es investigadora del Ciatec en Guadalajara, su doctorado tuvo que ver con biología celular y actualmente es investigador titular nivel B con el sin nivel 1 del Ciatec en Guadalajara sus líneas de investigación influyen productos con potencial terapéutico principalmente cuenta con una serie de publicaciones internacionales y varias distinciones a nivel nacional e internacional como por ejemplo el Trainer Excellence, Japan's Bio Industry Association and Japan International Corporation y en fin algunos premios como Glaxo Welcome 2002, modalidad de salud tecnológica con aplicación terapéutica y algunos otros de la estatal y nacional entonces sin más que ando, por favor, la bienvenida a la doctora Maricela González Águila gracias buenas tardes, primero agradecer la invitación tan amable que hicieron a su servidora para que pudiera venir a este foro para contarles un poquito de lo que hacemos en Ciatec, en Guadalajara particularmente voy a hablarles de un laboratorio que es un laboratorio nuevo en México que es el laboratorio de digestión extinta vamos, en esta ocasión voy a hablar de un tema muy general y lo titulé bacterias aliados o enemigos de la salud humana por una razón muy sencilla, porque desde que éramos niños siempre nos dijeron bacteria es equivalente a muerte, a infección, a enfermedad entonces hoy vamos a hablar del otro lado de la moneda, de las bacterias que no son digamos las malas de la película a lo largo de la historia como les contaba se han desarrollado incluso ciencias, se han desarrollado industrias en el mundo que han intentado eliminar del planeta algunas de las bacterias que se consideran entes importantes dentro de la patología, perdón, no solamente para humanos, también para animales sin embargo no todas las bacterias que habitan en la tierra son tan malas como parece existen bacterias que son consorcios microbianos que van a, lejos de dañarnos, a protegernos se ha descrito en los últimos 10 años un concepto diferente, el concepto de microbiota la microbiota es el consorcio bacteriano que convive de manera de manera aleatoria pero de manera equilibrada y que va a conferirle al hospedero sea quien sea, sea un humano, sea un animal, sea el suelo, sea una planta va a conferirle beneficios a esto se le llama microbiota vamos a focalizarnos particularmente en la microbiota intestinal humana en la microbiota intestinal humana existen varias clases, varios grupos, varios géneros de bacterias que hacen de manera conjunta un trabajo espectacular hasta hace 20 años no se conocía mucho del papel de la microbiota intestinal particularmente en humanos se sabe en este momento que hay tres grandes grupos importantes dentro de las bacterias que conforman la microbiota intestinal que van a conferirle beneficios al humano que las hospeda en el intestino son microbiota ácido lácticas fundamentalmente y tienen el deber de sintetizar algunos metabolitos que son muy importantes para el buen funcionamiento de la salud intestinal entonces tenemos bacterias que van a sintetizar fundamentalmente ácido láctico ácido butírico y algunos otros ácidos de cadena corta ácidos grasos de cadena corta y algunos otros metabolitos y algunos otros metabolitos que van a frenar el crecimiento de las bacterias no deseables o las bacterias patógenas y habrá que diferenciar entre las bacterias probióticas que son estas, las buenas digamos de la película las bacterias patógenas, las malas de la película y luego existen como en toda película personajes intermedios que son las bacterias no deseables y las bacterias comensales entonces estas ni te van a ayudar a la muerte pero tampoco te van a ayudar mucho sino que son las que van a cerrar el círculo ecológico dentro de la microbiota intestinal ¿Perdón, se diferencia el término de simbiosis ahí o es equivalente? es equivalente es simbiosis cuando se obtiene un beneficio mutuo entre el hospedante y el microorganismo entonces si hay un beneficio hay simbiosis dentro de la microbiota intestinal se sabe en este momento que hay alrededor de 10 a la 14 microorganismos con más de mil especies distintas y se sabe algo también muy importante que dentro del ADN contenido en la microbiota intestinal existen 100 veces más genes 100 veces más información genética que en la totalidad de las células que conforman a un humano por esta razón el órgano más recientemente descrito es la microbiota intestinal humana porque tiene decisiones y fisiología propia en la microbiota intestinal humana vamos a encontrar más del 90% de sus integrantes son bacterias de estas bacterias más del 90% se encuentran en el colon y tienen interacción de más de 40 horas con el alimento que alguien ha ingerido en el tracto digestivo humano hay factores que van a llevar a buen término todo el proceso de digestión cuando alguien está en buenas condiciones digamos en buena salud intestinal o en buena salud gastrointestinal pues tiene unas condiciones iniciales en la digestión que van a llevarse al inicio que van a llevarse después interacciones y reacciones que van a ser de diferente manera bioquímicas, químicas, mecánicas, etc. van a llevarnos a un punto en que las condiciones iniciales con el inicio de digestión les voy a poner un ejemplo las condiciones iniciales por ejemplo en un bebé son absolutamente diferentes que las condiciones iniciales de la digestión en un adulto los bebés no pueden masticar no tienen la capacidad la maduración de digerir proteínas tan complejas como las de la carne eso se llama condiciones iniciales a partir de esas condiciones iniciales entonces se inicia la digestión y pueden llevarse a cabo estas interacciones nada más como para ponernos en contexto a partir de los alimentos y de estas interacciones se pueden cuantificar metabolitos que están disponibles y que además pueden ser absorbidos cuánta energía puede extraerse y por supuesto los residuos que se generan antes de describirse la microbiota intestinal como un órgano más en el cuerpo humano se decía que nosotros somos los que comemos en este momento se dice se ha demostrado que somos bueno yo lo digo así somos lo que los microorganismos nos permiten porque después de los microorganismos comemos nosotros entonces somos en realidad no lo que comemos sino lo que circulamos en el torrente sanguíneo y que además somos capaces de integrar al metabolismo pero lo que circula la mitad la mitad de lo que circula o más de la mitad de lo que circula en realidad son metabolitos generados por la microbiota intestinal las condiciones finales entonces de un proceso digestivo nos van a dar todos estos factores metabolitos absorbidos e integrados al metabolismo la energía extraída los residuos que se forman y se va a formar un medio donde todas estas transformaciones van a ser llevadas a cabo cuando esto se altera entonces el ecosistema o el sistema general puede alterarse los ambientes que hay en los diferentes subsistemas como el estómago el intestino delgado y las diferentes secciones del colon van a llevar al final de la historia de todo el proceso digestivo van a llevar a cabo más bien al final del proceso digestivo en dependencia del ambiente se van a obtener metabolitos que pueden o no ser absorbidos si volvemos al ejemplo del bebé y las condiciones iniciales del estómago no son las suficientes para que le demos de comernos a él una torta todas las siguientes condiciones van a verse alteradas por supuesto se va a alterar la microbiota presente se va a alterar el pH el todo se va a alterar todo por eso es importante que se mantenga un equilibrio en todos los subsistemas para que este proceso digestivo junto con los microorganismos que lo acompañan sea lo más eficiente posible los metabolitos que se generan recordemos que van por el torrente sanguíneo y que van a van e impactan de manera directa el sistema nervioso central una forma muy sencilla de saberlo claro hay estudios más profundos que esto que les voy a decir pero esto es esto es como muy sencillo alguien que se siente bien digamos fisiológicamente bien por ejemplo alguien que no tiene distensión abdominal que no le aprieta el pantalón por la tarde anímicamente se siente bien hay una relación directa entre emociones y sensaciones hay estudios más profundos de esto de los cuales no les voy a hablar en este momento pero también existe una relación directa muy importante entre el sistema nervioso central y los metabolitos que circulan por el torrente sanguíneo que antes dijimos se generan por los microorganismos que son nuestros huéspedes en el intestino cuando hay cambios en este sistema que se supone debe ser equilibrado cambios como el tipo de dieta cambios como estos permanentes durante el tiempo se van a generar cambios en el balance de la microbiota intestinal la microbiota intestinal tiene patrones de de funcionamiento por ejemplo los habitantes de la ciudad de México tienen un patrón particular de microbiota intestinal hay un patrón base y luego una parte que es absolutamente variable los habitantes de la ciudad de Guadalajara seguramente tenemos no seguramente no tenemos un patrón base y tenemos una parte variable y así en cada región eso se debe fundamentalmente a los hábitos alimenticios en cuanto a lo que comemos en qué frecuencia en qué hora etcétera se llevan entonces a cabo cambios en la microbiota intestinal cambios en su composición y esto nos va a llevar al final a ver efectos sobre los pd a estos cambios se le llama disbiosis y la disbiosis nos puede llevar al desbalance de energía que al final de toda esta historia nos puede llevar fundamentalmente a tener problemas metabólicos que nos llevan a las enfermedades clásicas las de moda del día de hoy obesidad, diabetes hipertensión etcétera se dice que una dieta balanceada y yo me pregunto cuál es la balanceada le brinda a la microbiota intestinal sustrato necesario para realizar su función de manera correcta la manera correcta de la microbiota intestinal benéfica es brindarle beneficios al huésped y la microbiota intestinal benéfica debe de consistir en un ecosistema adecuado los microorganismos que están ahí en el intestino no solamente comen o sea no solamente consumen el alimento y producen metabolitos y ya esa es su vida en realidad producen una serie muy larga de metabolitos que sirven para para muchas cosas sintetizan por ejemplo precursores de vitaminas sintetizan precursores los ácidos grasos de cadena corta los precursores de los lípidos forman una barrera impermeable bueno permeable e impermeable permeable y selectiva que permite la entrada y salida de algunos compuestos pero no permite la entrada y salida de algunos otros en realidad los microorganismos tienen una influencia muy importante en el control de esa permeabilidad y consecuentemente en el control por ejemplo de las diarreas y los procesos de estrenamiento es decir el intercambio acuoso perdón incluye también la asignación de medicamentos por ejemplo que algunos organismos lo asignan mejor que ellos si yo estoy hablando solamente de microbiota intestinal a nivel intestino a nivel colon pero en realidad la microbiota intestinal se encuentra distribuida desde el estómago vamos a encontrar microorganismos desde estómago hasta colon que son los mismos entonces dentro de las funciones auxiliares que tiene la microbiota dentro del intestino están decía la producción de vitaminas en realidad son precursores absorción de agua de algunos electrolitos importantísimo la biotransformación de ácidos biliares ya que en la primera sección del colon en el colon ascendente donde todavía hay un proceso de absorción muy importante no tan grande como en el intestino delgado pero si es un proceso de absorción muy importante en esta sección es fundamentalmente donde se forman los ácidos grasos de cadena larga que se pueden absorber y que se pueden acumular como grasa corporal proceso súper importante la fermentación de los sustratos no digeribles lo que comúnmente conocemos como fibras dietéticas dentro de las actividades que la microbiota intestinal puede brindarle al hospedero de todas estas que hemos mencionado en diversas ocasiones hay algunas que son más vitales que las otras cuando digo más vitales es si se interrumpe una de ellas compromete la vida del hospedero como cual por ejemplo la producción de ácidos grasos de cadena corta puede incluso llevar a comprometer la vida del hospedero hay bacterias hay dos grandes grupos de bacterias que hemos descrito que nosotros las hemos denominado bacterias consumidoras de energía o gastadoras de energía y bacterias ahorradoras de energía la energía en un humano es como el dinero si tienes mucha energía no la vas a desperdiciar es como el dinero quien tiene mucho dinero no lo desperdicia lo usa o lo ahorra ¿cierto? no sé no sé no tengo dinero bueno aprovecho aprovecho el break y le pregunto le pregunto vamos a suponer que usted necesita no sé mil pesos por semana para cubrir todas sus necesidades básicas y de repente empiezan a pagarle dos mil pesos por semana ¿qué va a hacer con esos mil pesos excedentes? por ejemplo ¿qué haría usted? la patina bueno al principio pues si los ahorraría digo ese sería el ideal ok usted los ahorraría o sea atiendo lo que tengo que atender con los mil pesos que ya sé que tengo que poner y lo demás lo guardaría usted lo guardaría usted lo ahorraría ok a ver déjame preguntarle no sé a ver por ahí atrás usted el chico que se esconde el que se está buscando usted ¿qué haría con esos mil pesos extra? si ya cumplí mis necesidades guardarlo guardarlo también y su compañero del frente que era quien le preguntaba es que no sé tengo los ojos como desviados usted de la de la camisa ahorrarlos pero bueno bueno aquí encontramos tres personas super ahorradoras ¿quién los gastaría? en lo que sea podríamos como invertir en algo o sea no precisamente gastar ni ponerlo debajo del colchón sino invertir en algo que le dé más dinero bueno ¿y por acá en qué lo gastaría? en una blusa se fijan este es un ejemplo este es un ejemplo así muy trivial pero me sirve para explicar esto de la energía les digo la energía es como el dinero y si se dan cuenta cada uno de nosotros aquí decide qué hace con su dinero lo gasto lo invierto voy y me compro una blusa yo quiero una mochila no sé ese tipo de decisiones por ejemplo yo no puedo controlarlas porque son decisiones propias son de ustedes y ustedes no pueden controlar la mía porque es mi decisión bueno ocurre lo mismo con la energía en cada uno de los humanos en cada uno de los organismos la decisión de ahorrar o no ahorrar energía no depende de ti depende de los microorganismos que conforman tu microbiota intestinal entonces en el laboratorio hemos trabajado durante varios años en el asunto de la obesidad mórbida entonces quien ahorra dinero ¿por qué lo ahorra? dice pues ya cumplí mis necesidades básicas este lo tengo excelente ¿por qué lo ahorra? ¿por qué lo ahorra? ¿por qué? bueno porque eventualmente voy a tener otra necesidad exacto lo ahorro porque estoy previendo alguna necesidad de dinero bueno ¿por qué los humanos ahorramos energía? la energía la ahorramos como grasa corporal entonces los humanos ¿por qué ahorramos energía? ¿por qué ahorramos grasa? o sea la energía en forma de grasa corporal para hibernar porque pensamos que somos osos precisamente por eso porque no sabemos no tenemos la certeza de que vayamos a tener una necesidad energética importante en un futuro cercano o no tan cercano y generalmente nosotros tenemos un estudio antropológico donde el 90 poquito más del 96% de las personas que son obesas por lo menos en la zona occidente de México la obesidad surgió a partir de un evento y todo el mundo lo recuerda a partir de un evento de una infección muy fuerte y luego un tratamiento con antibióticos de las personas de casi 600 personas encuestadas personas obesas entonces quedó muy marcada ese así como el día de es que tuve una infección no sé debía respiratorias y tomé antibiótico durante 15 días yo que sé esto me lo estoy inventando y después de eso tuve episodios de diarrea o sea lo describe y luego no pude controlar mi peso entonces ya saben el eterno problema la eterna lucha entre entre los obesos y las personas que tratan de que los obesos no sean obesos entonces hay un montón de programas que dicen come menos si corren más no pues como no vas a estar gordos y te la pasas comiendo todo el día no haces ejercicio no te paras no caminas entonces créanme que he estado en foros donde donde bueno estoy a menos dos de que me lancen una silla por la cabeza pero he sobrevivido y yo les pregunto ok y se han preguntado porque esas personas son obesas porque guardan tanta energía esto es una ecuación aquí que hay muchos ingenieros es una ecuación de fisicoquímica básica es un balance de materia y energía básico y los humanos como todos los seres somos básicos hacemos las cosas lo más sencillo posible ¿creen ustedes que alguien sea obeso por gusto? yo también estoy convencida que no las personas que son obesas son obesas por necesidad ah caray como es tu hueso por necesidad energética es como los avaros volvemos a la a la comparación con el dinero un avaro tiene muchísimo dinero guardado debajo del colchón o donde sea pero va a la tienda y compra lo más barato y siempre necesita dinero siempre una persona obesa tiene muchísima energía guardada en el cuerpo pero siempre necesita energía disponible por eso aunque quiera pues no puede ir a correr que no tiene energía pero siempre tiene necesidad entonces siempre tiene hambre no es por gusto es una cuestión fisiológica ok bueno continuamos un poquito se dice también que una dieta alta en energía altera la composición de la microbiota intestinal cuando dicen alta en energía alguien aquí hay algún nutriólogo no si por allá alguien levantó la mano señor nutriólogo le voy a preguntar algo ¿por qué los? a ver hay un hay una hay un cálculo que dice que por cada grano de carbohidrato cuatro kilocalorías cuatro kilocalorías cuatro kilocalorías tiene un grano de carbohidrato libres o sea que son susceptibles de acumularse los que aportan ah lo que aporta bueno y los lípidos también ¿verdad? cuatro cuatro ok dice una dieta alta en energía quiero seguir la lógica si dice que la proteína son nueve no los lípidos son nueve la proteína es cuatro y los carbohidratos son cuatro entonces algo que tiene muchísima proteína si lo multiplicamos es alta en energía a mí me da la lógica sí pero no es así metabólicamente ¿verdad? ¿sabe usted la razón? sí porque la proteína no se ocupa con energía va más para estilo otros procesos que para energía principalmente se ocupa por ejemplo de oxidado de carbono para energía es la de primera mano ¿no? así es más fácil se ocupa de lípidos y las proteínas es una necesidad de limpieza y la energía bueno déjeme decirle que en foros así es es donde me han lanzado las sillas bueno en realidad bueno sí, sí tiene razón en realidad esa transformación energética depende de las características de la proteína del carbohidrato del lípido pero depende más de los microorganismos a los cuales va a llegar y cómo los microorganismos van a transformarlo y yo les voy a mostrar algunos algunos resultados no crean que me lo estoy inventando yo les voy a mostrar algunos resultados para soportar esto que les estoy diciendo se dice también que cuando la microbiota intestinal es alterada por la razón que sea se puede tener como riesgo el incremento de microorganismos patógenos ¿se acuerdan? dijimos hay patógenos inodeseables benéficos y comensales se puede ocasionar daño en la barrera permeable que dijimos que es la que permite la entrada y salida de los de los metabolitos importantes si hay daño en la barrera se puede incrementar el EPS circulante en sangre lo que nos indica que hay una intoxicación generalizada que como consecuencia vamos a tener una inflamación generalizada ¿han escuchado que las personas obesas las personas diabéticas bueno cualquier persona que tiene una disfunción metabólica está en un proceso constante de inflamación ¿sí? y súper demostrado sí sí eso sucede la razón es el daño a las barreras permeables es el EPS perdón lipopolisacario es un metabolito un componente de la parte externa de las bacterias que sirve para es uno de sus factores de patogenicidad entonces cuando hay circulando en la sangre se detecta como infección entonces viene el proceso inflamatorio y todo eso claro no nos va a llevar a una sepsis no vamos a caer así muriéndonos ahí en el hospital pero sí genera un proceso inflamatorio crónico consecuentemente por el incremento en el LPS circulante se incrementan también todos los procesos inflamatorios que acabamos de comentar se inician diferentes vías de señalización hasta alterar y mantener al organismo en un estado constante de inflamación y si está en un estado constante de inflamación entonces está en un estado constante de alerta lo que nosotros pensaríamos es a ver si estamos en alerta requerimos energía siempre entonces aquí viene la explicación por qué las personas obesas las personas diabéticas siempre tienen hambre no tienen energía disponible porque están gastándose la energía en esa alerta viene un concepto todo lo que hablamos antes la microbiota intestinal los microorganismos son los probióticos ya saben la palabra de moda desde hace unos años eso es lo de hoy y los prebióticos porque hay personas que todavía lo confunden son las el alimento de los probióticos cuando uno encuentra una combinación importante entre un probiótico o un grupo de probióticos con uno o un grupo de prebióticos entonces se forma un simbiótico y ese simbiótico es exitoso cuando cuando esa combinación va a dar como consecuencia la modulación de una función fisiológica importante cual por ejemplo decrecer índices de inflamación controlar niveles de glucosa en sangre triglicéridos que se entonces cuando esto se logra cuando esa función en el cuerpo se logra ver se dice que esto es exitoso entonces si hay una función importante del prebiótico del probiótico como simbióticos tenemos la experiencia bueno nos tocó vivir esto si ustedes van al supermercado y empiezan a revisar productos van a ver leche enriquecida con adicionada con prebiótico con fibra de no sé qué el yogur adicionado con todo todo si van y buscan en el supermercado van a encontrar que muchísimos productos están adicionados con probióticos o con prebióticos el no es que sea malo pero si hay un ligero problema el problema aquí es que es una adición genérica y desafortunadamente nosotros no somos genéricos somos individuos somos individuales lo que a mí me puede funcionar al resto de la gente no y lo que por ejemplo a la gente que está en aquella fila sí pero a los acá no entonces entonces qué está pasando qué es lo que qué sería lo bueno por hacer porque una empresa no va a ponerse a hacer un producto por personas pero sí se pueden desarrollar productos por grupos de personas dijimos antes que los productos importantes que son generados por las bacterias al degradar estas fibras son ácidos grasos de cadena corta fundamentalmente como el ácido butírico bueno ornitirato propionato acetato son de los más importantes estos tres particularmente estos tres confieren homeostasis en la salud intestinal en las funciones normales del intestino pero fíjense aquí hay una cosa importante la fisiología de los humanos que dijimos es la super simple es menos energía hay que invertir menos trabajo como le hacemos todos menos trabajo y más utilidad entonces si los ácidos grasos de cadena larga que se van a formar normalmente son de números pares el que más tenemos nosotros es el de 18 carbonos pues que será más fácil acumular ácidos grasos de cadena corta de números pares o de números impares obvio de números pares si vamos a llegar a 18 16 nos conviene más ir juntando de 4 juntando de 2 que juntando de 3 energéticamente eso es más conveniente se acuerda que les dije que hay bacterias ahorradoras y bacterias gastadoras de energía las bacterias que nosotros les llamamos ahorradoras de energía son aquellas que se especializan en formar este tipo de ácidos grasos los de número par porque son más fáciles de acomplejar y de llegar a formar largos que luego forman triglicéridos y que luego acumulamos y los que les llamamos gastadoras son los que forman particularmente ácidos grasos de cadena corta de número impar porque son se invierte mucha energía para poderlos elongar entonces mejor los desechamos si ustedes vieran un perfil de ácidos grasos de la producción de ácidos grasos de cadena corta de una persona normo peso es que todo el mundo conocemos tienen una pata hueca o que les pasa o sea que se comen todo y siguen así de flacos y el lado contrario las personas que nada más deber comer al otro ya aumentaron cuatro kilos bueno si vemos perfiles de la composición de microbiota intestinal bueno de microbiota no de metabolitos producidos van a ver que las personas normo peso tienen altísima producción de este tipo de ácidos grasos y las personas obesas de los que son de cadenas pares los fructanos son como el almidón nada más que de fructosa el almidón son cadenas de glucosa y los fructanos son cadenas de fructosa este no es el caso es un tipo de prebiótico bueno todo esto ya lo dijimos creo que esto estaba de más pero todo eso ya lo mencionamos bueno ¿por qué les digo ¿por qué les cuento todo esto que les cuento? yo les dije que en Guadalajara tenemos un laboratorio que se llama laboratorio de digestión ex vivo donde desarrollamos una herramienta que nos ha permitido esclarecer muchas de de los misterios del proceso digestivo en humanos que no se pueden trabajar directamente en humanos ah caray ¿cómo estuvo eso? pues ahora les voy a contar voy a hablarles rapidísimamente de la evolución de las herramientas para conocer cómo las bacterias se comportan y creo que todo el mundo conoce los ensayos in vitro que son las bacterias en cajitas en tubitos creo que eso todo el mundo aquí lo conoce viene luego se van haciendo más especializados entonces se desarrollan medios acondicionados para que crezcan solamente ciertas bacterias o todas y luego viene algo un poquito más complejo que es ah caray a ver de todas estas bacterias que tengo aquí vamos a hacer unas pruebas de competencia es decir en estas condiciones quién sobrevive y quién no porque hay bacterias como todos los seres vivos que compiten con otras por los nutrientes por el espacio y por todo el nicho ecológico entonces hay bacterias que se unen que se comunican que se ponen de acuerdo y van eliminando poco a poco a las de al lado las técnicas seguramente mucha gente las conoce de biología molecular sin embargo todo esto sigue siendo in vitro ensayos con estas técnicas de biología molecular sirven para muchísimas cosas en el laboratorio particularmente de nosotros las usamos para hacer identificación identificamos bacterias virus levaduras protozoarios porque todos estos forman parte de la microbiota intestinal pero seguimos usando microbiología clásica en el 2017 y me lo han preguntado quizá cuántas veces porque necesitamos saber si esos microorganismos que estamos identificando están activos metabólicamente ¿por qué es tan importante? porque podemos hacer una identificación y decir ah bueno pues aquí está Juan Pedro Francisco y todos los que se les ocurran pero sucede que Juan estaba dormido en una banca Francisco estaba en el Netflix y el otro estaba con el teléfono en el Facebook ok y en esta fábrica ¿quién producía? ah no nadie pero ahí estaban ¿se fijan? entonces eso es muy importante ¿quién está? pero que además sea activo metabólicamente perdón el reto no es demasiado grande si no se va a nunca mencionar ese número de millones de pandemias o tantos tipos de fertilizantes es súper complicado porque podemos encontrar por ejemplo la caracterización de la microbiota de una persona podemos encontrar como 10 a la 12 diferentes bacherias entonces ¿quiénes están? bien están todos estos pero ¿qué hace cada uno? chispas tampoco lo sabemos lo que sí sabemos es que hay presentes estos metabolitos y hay una teoría ya ven que en biología siempre hay como dos teorías una dice que es más importante la composición que microorganismos están presentes que el metabolismo la otra teoría y cada una tiene bueno sus maneras de demostrar y la otra dice la otra corriente dice que es más importante los metabolitos presentes independiente de quién los está produciendo en este momento yo no les puedo decir cuál es más importante cuál es más cierta porque ambas se están surgiendo y ambas tienen sus argumentos pues bien plantados entonces en este momento sinceramente yo no sé hemos recurrido entonces en el mundo se ha recurrido a las ómicas y pasamos de la genómica a la lipidómica a la metabolómica y a todas las ómicas que se les ocurran a la quién sabe qué ómica para tratar de dilucidar toda esa caja negra si ustedes tienen la curiosidad y se ponen a revisar en la literatura el reporte de composición de microbiota intestinal de las mariposas de lo que se les ocurra van a ver que lo que hacen es que toman algunos individuos obtienen la microbiota y se hacen secuenciaciones masivas y ya hasta ahí llega el asunto esa información es buena pero no nos resuelve ningún problema entonces la solución que nosotros propusimos fue pasar de los ensayos in vitro normalmente se pasa de los ensayos in vitro a los ensayos in vivo y después se hacen pruebas en humanos porque esa es la secuencia lógica lo que nosotros estamos proponiendo es una herramienta ex vivo que está entre el in vitro y el in vivo ex vivo quiere decir fuera del cuerpo y trabajamos con un órgano y el órgano que trabajamos es la microbiota intestinal que antes ya les expliqué por qué es un órgano cómo está descrito etcétera por qué un ensayo ex vivo en la última reunión mundial sobre microbiota intestinal se declaró que fue en Francia se declaró que el mejor modelo para estudiar microbiota intestinal humana es una herramienta como la que les voy a mostrar porque los modelos animales no son tan apegados a la microbiota intestinal aunque sea implantada en un animal por su fisiología propia por ejemplo la temperatura corporal su fisiología propia no permite que se implanten de manera correcta los microorganismos entonces tenemos microbiota intestinal diferenciada entre la del animal y la del humano ¿por qué no podemos estudiar microbiota intestinal directamente en humanos? pues porque nadie quiere colaborar miren que he hecho solicitudes por todos lados de hecho voy a dejar una aquí pero nadie quiere colaborar esto es una tontería no, no, claro obvio nadie nadie va a querer tener una fístula en el estómago una en el intestino delgado nadie nadie en su sano juicio so entonces por eso se piensan en herramientas que sean no invasivas pero que simulen que nos puedan dar toda la información posible de el proceso de digestión entonces nos focalizamos en el colon la microbiota intestinal colónica se toman muestras de heces fecales es una muestra no invasiva que todo el mundo puede donar que todo el mundo felizmente la puede donar y que brinda información muy importante en el mundo se han desarrollado tres modelos de simuladores de tracto digestivo humano el primero el más antiguo se llama SHINE fue desarrollado por la universidad de Gantt en Bélgica y tiene actualmente una empresa asociada que los que brinda servicios simulan estómago intestino delgado y tres secciones del colon y esto que ven aquí se llama TWIN TWIN SHINE si se fijan bueno esto es estómago intestino delgado pero hay dos y luego tres secciones de colon y aquí hay dos lo que hacen con este sistema es que se corran a la par como gemelos dos ensayos al mismo tiempo luego viene el TIM que fue desarrollado por la universidad nacional de Holanda también hay una empresa derivada de esto que se llama TNO y esto es el TIM este se centraliza en estudiar la parte de absorción y en las salidas que se alcanzan a ver aquí bueno aquí hay varias salidas se colocan membranas para simular absorción son membranas no naturales y el tercero que se llama ARIS que simula también estómago intestino delgado y tres secciones del colon pero con un proceso fisiológico o un proceso más apegado a la fisiología que el primero que les mostré bueno este es el nuestro el ARIS es el más reciente es el desarrollo más reciente que hay en el mundo al respecto de simuladores de tracto digestivo por concepto son los tres conceptos que existen modelos van a encontrar muchos pero por concepto solamente existen estos tres y bueno este es un dibujito de lo que simulamos entonces simulamos condiciones fisiológicas de estómago intestino delgado tres secciones del colon puede adaptarse a diferentes poblaciones es decir podemos trabajar en el ARIS podemos trabajar poblaciones de lactantes hemos trabajado desde lactantes hasta geriátricos así pasando por un montón de variables patológicas patológicas o no patológicas la diferencia que tiene fundamentalmente de proceso el ARIS con respecto del primero que les mostré que físicamente se parecen es que este usa microbiota intestinal humana donada por las personas del grupo de estudio y en el primero que les mostré en el SHINE se usa una cosa que se llama microbiota madre entonces en este momento si me dicen ¿cuál es la herramienta adecuada para qué? para hacer investigación básica conocer mecanismos muy precisos el SHINE definitivamente para hacer estudios de interacción real por ejemplo de alimentos con microbiota real definitivamente ARIS los resultados que se obtienen de este sistema son equivalentes a lo que se obtiene en grupos de humanos como lo sé porque a la par que se hacen ensayos en el sistema se hacen estudios de intervención nutricional en humanos y los resultados son equivalentes hay datos que se obtienen de humanos que no se pueden obtener del sistema como por ejemplo metabolitos circulantes hay datos que se obtienen del sistema que no se pueden obtener de humanos por ejemplo qué metabolitos hay disponibles a los 15 minutos de iniciada digestión y hay datos que se obtienen de ambos que es lo que nos permite hacer ese match bueno ese es un video pero como no pedí bocinas no se iba a oír lo obviamos ya les conté cómo se obtienen los inóculos es a través de heces fecales me han preguntado oye pero las heces fecales únicamente vas a recopilar lo de la última parte colon descendente o cómo te aseguras en realidad lo que obtenemos es un arrastre de todos los microorganismos que están contenidos en el colon la microbiota se adapta se autoselecciona en medios de cultivo que hemos diseñado en el laboratorio para poder tenerlos separados en condiciones diferentes en colon ascendente colon transverso y colon colon ascendente transverso y descendente entonces si tenemos poblaciones absolutamente diferentes perdón y hasta la última instancia hay un microbiota que aproveche los desechos que están casi de salud o bien la microbiota sí pero en esta parte del colon en el colon descendente prácticamente ya no hay intercambio de metabolitos lo único que se intercambia es agua fundamentalmente entonces niveles altos de absorción está en colon ascendente digamos que medio estirándole abajo en el colon transverso todavía se pueden absorber algunas cosas en el descendente prácticamente solo agua solo hay intercambio de agua algo importante que no les mencioné es que si simulamos un grupo de estudio por ejemplo lactantes obviamente el alimento que le vamos a dar al simulador pues debe ser el adecuado para los lactantes lo que yo mencionaba al principio debe haber condiciones iniciales que permitan que un proceso de digestión sea completo y si ese proceso de digestión viene acompañado de la microbiota intestinal correcta entonces podemos tener un muy buen modelo de estudio por eso con el ARIS lo que simulamos lo que estudiamos son poblaciones no individuos aunque también podemos estudiar individuos lo hemos hecho y finalmente nos permite evaluar la verdadera interacción entre alimentos o ingredientes proceso digestivo y microbiota intestinal del grupo objetivo de este producto y no me resta más que agradecerles su atención y si hay alguna pregunta pues estoy a sus órdenes muchas gracias tengo una pregunta mencionaba que por ejemplo es más fácil ayudar al sistema digestivo con los ácidos grasos que son de cadena corta impares y se pueden ingerir como para ayudar a mejorar el metabolismo o tienen que ser sintetizados se pueden ingerir de hecho la lógica nos dice esto si lo que necesito ácido propiónico por ejemplo si lo que necesito es ácido propiónico para estabilizar un proceso de digestión de no acumulación de grasa corporal la lógica me dice ay pues me lo tomo bueno ese es el primer error si no está presente hay una razón por la cual no está presente igual que un microorganismo que haga falta si no está presente hay una razón la herramienta que les mostré nos permite por ejemplo estudiar esas esas razones por qué no puede establecerse ese microorganismo entonces hacemos un screening y vemos que otros microorganismos no le permiten que se instale y lo mismo pasa con los metabolitos si no está ahí hay una razón hay que encontrarlo otra pregunta o sea esto sería por ejemplo yo me acuerdo que el el cardiólogo me decía que los triglicéridos los podía uno controlar más o menos ingiriendo ácido nicotínico o sea incluso venden las las este ¿cómo se llama? las cálculas de ácido nicotínico entonces eso que sería un proceso de este tipo como el que apuntaba este rocío en el sentido de que si yo me tomo externamente los ácidos puedo controlar este el asunto metabólico porque pues eso eso me decía el cardiólogo no sé no sé qué tan estrés si la es es puede ser puede ser a lo largo de estos años hemos estudiado montón de ingredientes y un montón de productos y yo le digo puede ser no me atrevo a decirle un sí o un no definitivo porque va a depender de la dosis que consuma la naturaleza la pureza del ácido nicotílico que esté consumiendo y del impacto que ese ese producto tenga sobre todo el proceso digestivo particular de cada uno yo no me atrevo a decirle sí o no sin antes tener como datos previos datos previos como que como composición de la microbiota que PH tiene normalmente en el estómago una serie de cosas una serie de datos que nosotros obtenemos para poder decirle sí o no yo no me atrevería a decirle sí o no yo le diría es probable que sí sin embargo no me atrevería la cara ¿Una otra pregunta? ¿Una pregunta? De manera general yo sé que todos los individuos somos diferentes pero de manera general ¿qué alimentos debemos de consumir o qué debemos de hacer para tener una microbiota lo más ajá buena ¿buena para qué? para tener una buena digestión y no tener estos espagos digestivos esos problemas digestivos que existen en la vida de la población ok entre los mexicanos el mayor error que cometemos es la combinación de algunos alimentos porque nuestra cultura nos dice que pues que eso comemos y además nos gusta entre los mexicanos luego me va a golpear acá don nutriólogo me va a golpear pero luego vienen las gentes que se dedican a la nutrición que nos dicen que incrementemos por ejemplo el consumo de verduras y voy a poner un ejemplo brócoli coliflor las cruciferas cruciferas ¿se llama? cruciferas eso era algo con cruz bueno la combinación en México nuestra fisiología no nos permite ser muy tolerantes por ejemplo al brócoli entonces hay intolerancia pero nosotros no sabemos y eso ocasiona en muchísimos casos distensión abdominal porque incrementa la presencia de microorganismos de los que se denominan no deseables no patógenos sino no deseables y que son productores de gas entonces lo que ocasiona es una incomodidad no una enfermedad habría que por eso le pregunté buena ¿para qué? habría que definir cuál es el estándar qué es qué es lo mejor para consumir y perdón que le conteste nuevamente de esta manera pero habrá que hacer un análisis que come y si está haciendo una combinación inadecuada entonces decirle ah mire no combine esto y ya su salud digestiva se va a ver feliz no puedo ser genérica porque nos hemos dado cuenta en estos años de trabajo que no se puede ser genérica porque somos individuos pero así algo genera bueno digamos chicharrón con papaya no es que sea por ejemplo algo muy común que combinamos los mexicanos es trigo trigo con maíz maíz dixtamalizado que es como lo consumimos nosotros lo combinamos casi todos los días trigo con maíz dixtamalizado esa combinación no es muy adecuada por ejemplo para esas cuestiones de distensión abdominal y las cuestiones de episodios de lo que le llaman el síndrome del colon irritable que son episodios de diarrea estreñimiento y luego distensión esa combinación no es muy saludable es decir si un día empieza el día comiéndose unos tacos termina el día comiendo maíz no lo combine con trigo y si empieza el día comiéndose un sándwich pues termina el día comiendo trigo no lo combine con maíz eso lo hacemos todos los días depende de las cantidades que consumimos y depende de la tolerancia pero en general eso hacemos y eso eso nos causa una bebida alcohólica puede ser realmente digestiva o es simplemente un eslogan comercial una bebida alcohólica un digestivo un licor por ejemplo en realidad es que eso de digestivo le va a evitar distensión abdominal por ejemplo y es por la semiesterilización la asepsia que se origina por el alcohol realmente mi duda más hacia el equipo que ustedes diseñaron por ejemplo ustedes para qué lo han ocupado han visto por ejemplo no sé si estoy pidiendo un ejemplo un alimento probiótico y ver cómo si va causando todavía sigue sobreviviendo el paso al tracto gastrointestinal pero en su sistema o por ejemplo se ha visto me refería como por alimento o por bacterias o cultivo de bacterias solamente para ver si tienen la propiedad probiótica de sobrevivir o incluso si se puede por ejemplo en el sistema analizar producción de metabolitos de la misma bacteria en diferentes etapas del proceso digestivo hemos hecho de todo ¿qué hacemos? mira nosotros trabajamos mucho con empresas entonces llega una empresa y me dice tengo este producto que es buenísimo para ellos lo diseñan con una funcionalidad pensada me dicen yo tengo este producto y es buenísimo para no sé para eliminar eso el desconforto intestinal que tiene que ver con la producción de gases entonces ¿y quién es su mercado? toda la gente nosotros la llamamos población abierta es decir todos nosotros ok ¿qué hacemos? lo que hacemos es que probamos ese producto en las condiciones fisiológicas de toda la población que se supone lo va a consumir ¿y qué medimos? medimos lo que le interesa al cliente en ese momento no medimos todo todas las veces entonces me dice ok ¿qué le interesa ver? yo quiero saber si mi producto va a impactar positivamente en cuestión del disconforto intestinal ok en la producción de gases sí ¿qué medimos? por supuesto la modulación de la microbiota y particularmente de ese producto la producción de gases ¿qué tipo de gases? metano CO2 hidrógeno etc pero viene otro que me dice a mí me interesa porque es una leche que le acabo de adicionar un probiótico y quiero saber si ese probiótico va a sobrevivir y se va a instalar en el colon ¿qué hacemos con ese producto? todas las condiciones que ya les dije seguimos el probiótico la bacteria en el estómago en diferentes tiempos en el intestino delgado en diferentes tiempos y en el colon ascendente hasta que empieza a reproducirse depende de qué se solicite es lo que vamos midiendo en realidad la herramienta lo que hace es reproducir procesos digestivos lo interesante viene cuando tomas muestras y tienes que analizar doctora muchas gracias por su presentación tengo una duda con respecto al sistema me queda claro cómo montan el sistema y que meten aquí o introducen microbiota pero no entiendo muy bien qué es lo que introducen exactamente la microbiota hacen un pool de estos pacientes luego cultivan no hacemos un pool el proceso es el siguiente se contacta a la población que va a donar la microbiota se le prepara para la donación porque deben de estar en condiciones muy particulares se le prepara a las personas para la donación hacen la donación la donación es a través de muestras de heces fecales esas muestras tienen un primer procesamiento donde separamos las bacterias todo lo que se puede de bacterias de el resto de la composición de las heces fecales para eso diseñamos un medio de cultivo particular esas bacterias luego las inoculamos en diferentes reactores que tienen diferentes condiciones si te fijas inoculamos lo mismo en varios reactores pero los reactores tienen condiciones diferentes y eso permite la autoselección entonces por ejemplo a las productoras de gas de metano que son las últimas del proceso no van a sobrevivir en las condiciones iniciales y al revés entonces no es que luego las recultivemos se autoseleccionan y luego se mantienen estabilizadas ¿y qué porcentaje entonces de esta microbiota es la que realmente se está estudiando en este sistema? porque bueno sabemos que no todas se pueden cultivar en este sistema ¿no? no va a ser un 100% eso es ¿qué porcentaje real de estos días a la 14 podemos ver en este sistema vivo? tenemos eso también es una cosa importante tenemos el récord de recuperar alrededor un poquito más del 90% de las bacterias vivas cultivables bueno las que se llaman no cultivables en realidad no es porque es porque no las podemos aislar no porque no estén ahí son del 90% entonces tenemos el récord de tener 90% alrededor del 90% de bacterias vivas ¿cómo lo sabemos si no son cultivables? pues por métodos de biología molecular eso es lo que alcanzamos a recuperar para eso diseñamos un sistema un medio de cultivo particular unos medios de cultivo para la toma de muestra todo un protocolo de manejo de muestra todo otro protocolo de estabilización que nos permite recuperar hasta el 90% y tenemos el récord porque somos los que hemos recuperado más es que son complicados sí y hay muchas que son simbiontes entonces no la puedes separar de su compadre porque definitivamente no sobrevive pero sí sí tenemos una muy buena ¿otra pregunta? ay sí sí este todos sabemos cuando por ejemplo tomamos un tratamiento con antibióticos ¿sí? nos produce este desórdenes ¿no? de todo tipo desde el estómago ¿no? produce este gastritis y luego este desórdenes digestivos y desde luego metabólicos en el sentido de que las vitaminas las proteínas etcétera me imagino no se asimilan y se este aprovechan de la manera adecuada porque pues está uno eliminando esas bacterias también no aparte de las patógenas que ayudan a esos procesos pero ustedes estudian o es decir tiene sentido estudiar esos efectos por ejemplo que ustedes decían bueno yo tengo un proceso digestivo normal ahí en mi sistema que nos mostraba y la empresa el laboratorio fulano de tal quiere probar el antibiótico X para ver qué efectos tiene sobre la microbiótica y qué trastornos metabólicos puede ocasionar también y en ese sentido incluso qué se esperaría el paciente después de un tratamiento con ese medicamento y además posteriormente cómo podría recuperar su como se llama su flora intestinal tiene sentido hacer eso porque sabemos que bueno los medicamentos se prueban en vivo con la gente se hacen todos estos exámenes de equivalencia y todo lo demás y ya se dice el medicamento es apto para usar ser humanos y vámonos pero pero no está uno muy enterado ni muy consciente ni entiende mucho qué me va a pasar con el medicamento más allá de lo que me dice el médico pues sí te vas a sentir a lo mejor te duele el estómago a lo mejor te da diarrea a lo mejor te sientes mareado te duele la cabeza ¿no? pero tiene sentido hacer esto además de los experimentos que hacen los laboratorios con personas con los antibióticos ¿tiene sentido hacerlos aquí en este sistema? la respuesta es sí estamos en una iniciativa de hecho nos solicitaron de una iniciativa europea se llama ORCID que es la iniciativa siempre la regulación no sé por qué extraña razón pero siempre empieza en Europa y se aplica en Europa y lo ya se extiende como les conté solamente hay tres modelos de este tipo en el mundo entonces no es algo tan popular y todavía no está integrado como una prueba en las farmacopeas en ningún sitio esta iniciativa ORCID lo que promueve es precisamente que se hagan pruebas estandarizadas que puedan incluirse en las farmacopeas y en las regulaciones en los códex alimentarios en todos los países la respuesta es sí sí tiene sentido y yo me voy un poquito más allá que es lo que nos están solicitando empresas algunas empresas farmacéuticas no solamente estudiar el antibiótico y el efecto sabemos que si es un antibiótico va a eliminar bacterias pero no va a seleccionar es como una bomba ah no tú no eras terrorista entonces tú no te vas a morir aquí vamos un poquito más allá porque dices a ver pero me da diarrea etcétera si tomo antibiótico pero también si estoy tomando un medicamento que es para controlar no sé la hipercolesterolemia o qué sé yo tengo el mismo efecto que está pasando hay vehículos ¿cómo se llama? excipientes excipientes y vehículos que causan que yo les digo son de los mejores antibióticos que existen porque también causan este tipo de alteraciones entonces ahora la industria farmacéutica en el mundo está volteando a ver la naturaleza o las características de los vehículos y los excipientes con el objetivo de encontrar algunas sustituciones que permitan la no alteración de microglota intestinal porque entonces ok no tengo el estero al alto pero entonces empiezo a generar un problema metabólico diferente por este tipo de alteración entonces ¿qué hace por sí esta iniciativa? lo que hace es promover la estandarización de pruebas que permitan ser incorporadas a las farmacopeas y los códex alimentarios a nivel mundial y este tipo de pruebas como antes dije se declararon estos modelos como el mejor modelo para estudiar el microglota intestinal en el mundo y lo que se está intentando lo que estamos trabajando en este momento es integrarlas a los códex entonces a partir de no sé qué año si esto termina bien se van a incluir como una prueba obligada no nada más para los antibióticos también para los excipientes no sé cuántos años tarde esto pero pues para allá es la la intención bueno bueno si no hay más preguntas agradecemos a la doctora la doctora la doctora la doctora la doctora ya que está aquí con nosotros estamos a grabar una plática también mañana sobre temas que ella trabaja seguramente muy relacionada a todo esto entonces quedan cordialmente invitados es a las 12 del día igualmente ¿cierto? ¿aquí? es como la continuación esta historia continuada como el seminario extraordinario